Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Salmo 133 y la iniciación masónica. Manual de Masonería ya ha hablado sobre el Salmo 133 y también de la iniciación masónica. Pero el título de este vídeo va enfocado por una serie de preguntas que voy recibiendo, pero que he ido recibiendo y creo que ahora se pueden extractar hablando de esta manera, es decir, hablando sobre el Salmo 133 y su posible conexión a la iniciación masónica. Entender el Salmo 133 desde la proyección de la iniciación masónica o la iniciación masónica a partir del Salmo 133. Hay ciertas cosas que son necesarias de puntualizar, pero empecemos. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Como ya hemos dicho y como ya conocéis, ya que el Salmo 133 es corto. Esto significa sencillamente que para entrar en la masonería no se tiene que medrar para conseguir en la vida social, en la vida particular, en la vida profesional, garantías de éxito económico o de éxito social. Para entrar en masonería no es necesario ninguno de estos deseos. Para entrar en masonería hay que buscar la fraternidad, hay que buscar la luz espiritual de cada uno, pero si se quiere entrar en masonería para ascender en la escala social o ascender en los negocios y tener posibilidad de hacerlos mediante la masonería, las personas que vayan pensando esto, ya de buen principio, el Salmo 133 les está indicando que no es el mejor camino. El Salmo 133 tiene unas sustancias que todos los masones sustantivamos y que evidentemente nos hacen trabajar juntos en armonía. Y trabajar juntos en armonía no es confundirse con acciones espúreas, acciones que no tienen nada que ver con la masonería, pero que, por mi parte, no hay ningún inconveniente. El triunfar en la vida social creo que es el deber de cualquier ciudadano. Y ya se trata de su propia conciencia, de sus propias posibilidades, de su suerte, de esta baraca, la suerte de cada uno en los negocios, para poder prosperar. Faltaría más, pero que nadie se piense que la masonería puede ser el vehículo para hacerlo. Y si alguien conoce a alguien, algún mason o que hayan masones que estén haciendo esto, mal asunto. Es totalmente, totalmente deleznable y, por mi parte, yo creo que de muchos de vosotros es condenable. Pero esto es la realidad humana. Somos humanos. De la misma manera que pueden haber masones que quizás hayan equivocado su sentido de trabajar en masonería y estén haciendo esto que estamos comentando, también pueden haber personas que, en un momento determinado, pues vayan a los actos religiosos y medren mediante las conexiones con los ámbitos religiosos de cualquier religión para conseguir esto, que también es del etna, porque no hay que confundir los conceptos. Y partiendo desde esta parte, que no hay que confundir los conceptos, es bueno dejarlo bien entendido. La continuación del Salmo dice Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que va cubriendo. Como ya hemos dicho en el Salmo 133, cuando hablábamos al respecto de él, esto se trata de que cada uno de nosotros que está trabajando en masonería vaya enlazando con sus hermanos para conseguir trabajar juntos, para conseguir unos objetivos propios, unos objetivos de un cambio en su vida, el de transformarse, el de que si nos gustan las catedrales, los edificios góticos, los edificios majestuosos que han perdurado a través de los siglos, miremos de que nuestra persona, dentro, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro sentido de la responsabilidad propio de cada uno de nosotros, poco a poco se pueda, digámoslo así, asemejar a estos edificios magnos que tanto nos gusta contemplar. Pero en ningún momento tiene que ser o hacer mella en los negocios. No se puede confundir esto. No se tiene que confundir esto. Hay otras vías. E insisto, no hay nada contra el hacer negocios. Fijaros si hay canales de YouTube que, por cierto, tienen mucho más éxito de visitantes que los nuestros de masonería, que hablan al respecto de las criptomonedas, que hablan al respecto de la economía, de la de trazar, elaborar, y con el sano propósito de trabajar para el bien común y el bien propio, para dedicarse a ello. Pero que nadie se equivoque. La masonería no es esto. La masonería no es un club social. Y precisamente esta estrofa al decir que esto que nos cae, que nos cubre, este óleo, este óleo tiene que ser de dignidad. Es decir, de no cosas espúrias. Tiene que ser de fraternidad. Tiene que ser en todo momento de nuestra perfección y de ayudar a los demás para que así lo tengan. Y si hace falta entre todos nosotros decirles a los que puedan haber llegado a nuestra orden, en nuestras logias, que se están equivocados y piensan, que se están equivocando evidentemente, si piensan, que pueden conseguir logros económicos espurios a través de la masonería. Y si lo están haciendo o lo han hecho, mal hecho, denunciado desde el principio. La dedicación, el estudio y el trabajo es una cosa extraordinariamente afín a la masonería. Si nos dedicamos con dedicación al estudio, de la simbología, de las cosas que nos vamos aprendiendo tanto como aprendices como compañeros para llegar a lo de maestros, llegamos a buen fin. Esto puede establecer un paralelismo con los negocios. Si alguien con dedicación, con esfuerzo y con trabajo en su empresa lo practica y tiene un mínimo de suerte, todo lo irá bien en los negocios. Pero esto es una circunstancia totalmente aparte a la masonería. Esto es otra cosa. La masonería es otra cosa y que, por favor, lo decimos aquí, aprovechamos este canal, este foro. Muchas o pocas personas que nos vean, el Salmo 133, conociendo la esencia del Salmo 133, que sirva para que no se equivoquen los que quieren entrar en masonería para medrar en los negocios espurios o simplemente en sus negocios, que tienen todo el derecho para hacerlo, pero no a través de la masonería. Porque el camino apropiado, el esfuerzo personal, la dedicación al estudio, tiene que ser también no solamente entre nosotros, sino perfectamente entre los que van llegando, incluso con algunos hermanos que han tenido momentos de vacilación. ¿Por qué? Pues por circunstancias de la vida, porque en la vida cada uno de nosotros personal a veces nos puede conducir al desánimo. Es entonces cuando logra sustancia el Salmo 133, que, insisto, nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar hermanos juntos en armonar. Es entonces cuando les podemos decir hermano, ¿tienes algún problema? Ven que te ayudaré. O, si tenemos nosotros este problema, que sepamos que alguien nos ayude. Esta es la sustancia. Porque el Salmo 133, entre otras cosas, ya hemos dicho que se sustantiva en la armonía de los trabajos masónicos. Pero tiene que ser, digámoslo así, perdonadme, una pantalla, una pantalla que impida, una barrera que impida que alguien venga a medrar en masonería sencillamente para su provecho espurio económico o social. Los masones no somos un club, somos una reunión de hermanos que vienen a trabajar para nosotros mismos y para el mismo tiempo para los demás. Intentar, desde nuestros postulados, cambiar un poco la humanidad. Trabajar en una utopía. Y si hace falta decir que las utopías a veces no van bien para los negocios. Por lo tanto, ya lo saben. Y creo que el Salmo 133, dentro de la parquedad de este Salmo, no solamente nos sirve para trabajar en armonía nosotros sin pensar en los negocios, sino que, insisto, tiene que servir para los que vienen a medrar o los que intentan venir o los que están pensando en venir a la masonería para conseguir algún beneficio espurio que se olviden. Porque esto ya, si os fijáis, queda bien expuesto cuando, antes de iniciarnos, entramos en la cámara de reflexión. Que sirva, que sirva, evidentemente, como reflejo para cada uno de nosotros que no sentimos esta obligación de medrar económicamente aprovechándonos de la masonería, pero para saber reconocer los que quizás se acerquen con estos intereses espurios. Tenemos que tener en cuenta que el Salmo 133 nos dice esto, estas palabras, sencillamente porque tenemos una responsabilidad cuando estamos en nuestras logias y cuando en el balotaje a veces podamos escoger a alguien que no se merezca ser escogido, a alguien que no se merezca ser iniciado porque se puede intuir, que se puede intuir que venga con otros objetivos no precisamente masónicos y fraternales. Por lo tanto, esta llamada a la responsabilidad masónica de cada uno de nosotros tiene que venir enfundada con este manto protector que nos lanza el Salmo 133 que recordad recordad una vez más mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es mi reflexión de hoy y recordad todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.